El PNUD trabaja con titulares de derechos y portadores de obligaciones y sobre la base de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás y llegando primero a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, particularmente con los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes que viven en pobreza y pobreza extrema. El PNUD facilita la coordinación y articulación para el desarrollo acompañando a los países en la formulación de sus políticas, planes y estrategias de desarrollo armonizadas con las prioridades nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Considerado el primer país en Centroamérica con riesgos muy altos en desastres y crisis humanitarias en los últimos cuatro años y dando respuesta a estas oportunidades y desafíos. El PNUD ha acompañado al Estado y socios del desarrollo logrando Más de 16.000 personas comunitarias fortalecidas en temas de prácticas de conservación de suelo y agua, resiliencia y adaptación al cambio climático Más de 5.800 hectáreas en bosques naturales conservadas Más de 12.000 hectáreas de bosques rehabilitadas y conservadas Más de 250 hectáreas sujetas a manejo de sistemas agroforestales como cacao y hoja de machán Más de 3.000 animales domésticos provistos para conformar sistemas pecuarios Cinco municipalidades fortalecidas en la gestión de 290.000 dólares para acciones de conservación relacionadas a los recursos marino costeros Más de 4.000 familias en infrasubsistencia que acceden a alimentos 600 familias han mejorado su hábitat familiar reduciendo la vulnerabilidad y los determinantes de la salud Se ha podido mejorar en el ingreso mensual de más de 2.400 hogares en la cuenca del río Nahualate Se han realizado más de 50 instrumentos y herramientas de políticas públicas Orientadas a no dejar nada detrás En las áreas de desarrollo y paz, uso sostenible de los recursos naturales Cambio climático, biodiversidad, manejo sostenible del bosque Educación ambiental, seguridad ciudadana y justicia 35 planes de desarrollo municipal fortalecidos Además, el PNUD también trabaja con organizaciones de base y ONGs para mejorar los medios de vida de las comunidades por medio de la implementación de proyectos de adaptación al cambio climático, prácticas de manejo sostenible del bosque conservación de los recursos naturales, manejo de desechos sólidos y aguas residuales El objetivo primordial es que los beneficios del uso sostenible de la tierra y biodiversidad incluyan a todos, especialmente a los más vulnerables Es por ello que a través del programa de pequeñas donaciones se han apoyado acciones que han contribuido a la restauración y reforestación de bosques comunales y proyectos de agroforestería sostenible que permiten conservar y recuperar los suelos Se han capacitado a organizaciones productoras en buenas prácticas agrícolas y establecimientos de sistemas agroforestales Así también, se han desarrollado cadenas de valor que incluyen certificaciones internacionales en hortalizas, café y frutas potenciando la producción local en alta calidad Uno de los ejes prioritarios ha sido el trabajo con grupos de mujeres en el desarrollo de emprendimientos sociales y fortalecimiento de capacidades en comercio digital para ampliar y acceder a nuevos mercados El involucramiento de jóvenes en los proyectos ha permitido generar nuevas opciones de ingresos para ellos siendo agentes claves del desarrollo en la preservación del conocimiento tradicional y en la generación de nuevas ideas Todo esto no sería posible sin el liderazgo de las instituciones del Estado sin el apoyo de la cooperación internacional y sin el trabajo coordinado con otras agencias de la ONU Porque el logro del Plan Catum, Nuestra Guatemala 2032 y de los ODS requieren de la colaboración de todos y todas por igual para asegurar un mejor planeta a las generaciones futuras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!